El hombre moderno percibe la información, las personas y el mundo que le rodea principalmente de forma visual, los ojos ven, el cerebro evalúa, se da cuenta y saca una conclusión, en respuesta a las conclusiones y evaluaciones realizadas, se produce una emoción. Parece que no hace falta nada más. Pero, lo que nuestro cerebro evalúa y percibe depende en un 80% de las actitudes sociales, y de la influencia de los bloqueos internos. Por ejemplo, un chico, Petia, conoció a una hermosa chica, Masha. Una reacción sana es una emoción positiva. La práctica suele demostrar lo contrario. Que Masha sea rubia, en el sentido del color del pelo. La conciencia de Petia encenderá inmediatamente todo el conjunto de plantillas sociales en su actitud. Ajá, rubia significa estúpida. Y a él no le gustan esas personas desde la infancia. Y entonces surgirá sin duda un recuerdo de la infancia, si lo hubo, asociado a las rubias. Por ejemplo, la estricta profesora de Petia en primer curso era rubia. Se produce un bloqueo interno. El trauma de la injusticia infligida por la profesora se activa inmediatamente y provocará un determinado conjunto de emociones, que la conciencia de Petia interpreta habitualmente como no soy lo suficientemente perfecta para comunicarme con una mujer así. En resumen, Petia ve a una tonta de la que no es digno. Las emociones son comprensibles. Los olores son otra cosa. Los olores causan emociones y sensaciones pasando por alto el trabajo de la conciencia, pasando por alto los estereotipos externos y los complejos y bloqueos internos, afectando a la bioenergética de una persona. Los olores entran directamente en contacto con la mucosa de la nariz y nuestras emociones, estado de ánimo, energía dependen involuntaria e inconscientemente de la presencia de aroma en el aire. Queda una simple pregunta, ¿cómo no ahogarse en el mar de fragancias y elegir la que le servirá bien y ahora? Aquí hay dos enfoques. Uno, estudiar a fondo las peculiaridades de la influencia de fragancias específicas y sus combinaciones. Se han escrito muchos libros y obras de referencia sobre este tema. Los resultados serán inigualables, pero llevarán tiempo. Cítricos, pachulí, canela, ámbar, abeto limón, bergamota, albahaca, cedro. Aumentar la riqueza, el dinero, las finanzas, los resultados. Materiales a través de la elección de formas eficaces de avanzar hacia los objetivos y la adquisición de la fuerza física suficiente para la actividad. Corregir las condiciones de salud. Miedo a caer en la pobreza. Problemas de autoestima. Hábitos y patrones negativos y comportamientos habituales. Lavanda, mandarina, cilantro, bergamota, romero, pomelo, hinojo, limón, laurel, tuja, sándalo, eucalipto, rosa, ylang ylang, naranja para poner orden en todo, conseguir merecimientos, estatus. Social, logros profesionales, armonizarse uno mismo y las relaciones, y el intercambio de energía con los compañeros, tanto el círculo cercano como el lejano y el universo. Para poner orden en el cuerpo. Esforzarse por alcanzar la perfección y exigírsela a los demás. Concentración en los detalles en detrimento del conjunto. Menta, geranio, romero, incienso, cilantro, sándalo, pino, limón, clavo, abeto, incienso, tuya, albahaca, ciprés, jazmín, salvia, eucalipto. Conseguir un grado de fama y nivel de estatus social eficaces para uno mismo. Obtener éxito material. Elegir una profesión barra negocio. Con eficacia, obtener resultados según los planes. Fortalecer la voluntad en la medida necesaria y suficiente. Detener los procesos negativos en la vida, y consolidar los mejores resultados del pasado para el futuro. Sentido exacerbado de atención a las penas y pesares, temores acumulados en el alma. Tendencia a crearse problemas artificiales. Bergamota, romero, cilantro. Sentir las capacidades propias, especiales, y expresarlas eficazmente. Resolver problemas kármicos. Neroli, hisopo, enebro, limón. Júpiter pasa por el signo de cáncer. ¿Qué preparar para cada signo del zodíaco el hijo estar? Sola rituales paganos para atraer la buena suerte. Significado de las cartas del tarot pagano, magia blanca y negra. Júpiter en la casa 9 en la carta natal de hombres y mujeres yadviga. Biografía psíquica 2014-2024, un vídeo.